Vamos a comenzar contándoles que durante toda esta noche va a permanecer abierto el gimnasio donde se está velando a Salo Reyes. Cientos de personas han llegado a rendir un homenaje al querido artista y Samuel Rojas nos va a informar más al respecto. Samuel, estamos contigo, buenas noches. Buenas noches y multitudinario ha sido el velatorio del gran cantante nacional Salo Reyes, también conocido como el Gorrión de Conchalí. En el estadio municipal de la misma comuna se han congregado bastantes personas, incluso ha sido un poco caótico porque de las tantas personas que habían tuvieron que despejar esta área para poder sanitizar el lugar, porque en las afueras de este estadio se encuentran una fila bastante grande para poder entrar a despedir al Gorrión de Conchalí. Él falleció a los 69 años el día de ayer, se hablaba en una primera instancia que tendría problemas con la diabetes y que habría estado en el hospital clínico de la Universidad de Chile. Sin embargo, esta jornada el propio hijo, Gorrión González, el mismo nombre obviamente de su padre, señaló que habría sido por un cáncer de páncreas que no sabían incluso que él lo tenía. Aquí como ustedes están viendo en pantalla son muchas las personas que han llegado a los vecinos para darle homenaje a Salo Reyes y han reconocido también que esta persona, que este cantador nacional nunca se alejó del pueblo y tampoco nunca se alejó de su comuna. Y eso es lo que valoraron también distintas personalidades del espectáculo que pudieron llegar a este lugar. Cantantes nacionales llegaron como Luis Jara también, personajes del espectáculo como comediantes como el Bombo Fica y Paul Vázquez, apodado también El Flaco. Esto ha estado así de lleno como ustedes están viendo desde las 12.30 del día y se va a extender durante toda la noche. Pasemos a revisar las declaraciones de las personas del espectáculo que llegaron acá, comediantes y también cantantes. Un hombre que siempre fue del pueblo para el pueblo y con el pueblo, muy consecuente en su vivir, en su expresión artística. Un hombre que estaba lleno de luces y de sombras, pero hoy en día acá nos encontramos con que su luz siempre fue más potente. Yo creo que todos los que vinimos después de él entendimos que la música popular tenía que ver con la conexión con el pueblo, con la gente, con la calle, con el barrio, con tu propia historia. Una pérdida muy dolorosa que se nos haya ido tan joven. Un ícono de la música popular. Hay una sensación especial de alegría por ver este entorno, por ver una multitud de gente despidiendo. No hay que estar triste porque se va. Yo creo que tenemos que estar felices por lo que nos deja. Pienso que el legado de Salos Reyes va a perdurar por muchos, muchos tiempos, por muchas generaciones. Claro, un reconocimiento, un cariño popular que se ha extendido durante toda esta jornada. Samuel, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cuáles son las posibilidades también para la gente que quiera rendir una despedida, rendir un último homenaje a Salos Reyes para poder participar en los actos de mañana? Claro, mañana, después de que obviamente estén durante toda la noche en este lugar, en el estadio municipal de Conchalí, saldrá desde acá, de este mismo lugar, a las 15 horas hacia la casa de Salos Reyes en el pasaje, también que lleva su mismo nombre, y después pasarán por la Pérgola de las Flores para dar también en ese lugar un homenaje y después terminarán con un crematorio. Van a cremar a Salos Reyes en el cementerio católico, ahí en la comuna de Recoleta, al frente del cementerio general. Valorar una última cosa, que lo decían los distintos cantantes nacionales y personas que vinieron a este lugar. Salos se caracterizó, por ejemplo, por poner la música cebolla, como les dicen los distintos artistas musicales, en lo más alto. Cuando estaba el boom de la TV, él supo dar ese paso para poner esta música que era para el pueblo en los tops de línea. Cómo no acordarse de canciones como Con una lágrima en la garganta o Ramito de Violetas y también el cover más conocido que él tiene, como es María, Teresa y Danilo. Ya lo saben, desde acá, desde el estadio municipal de Conchalí, saldrá al cortejo fúnebre a las 13 de la tarde. Pasará por el pasaje que lleva su nombre, su casa, después por la Pérgola de las Flores y terminarán en el cementerio católico, donde finalmente será cremado el gorrión de Conchalí, el cantador nacional, Salo Reyes. Un gran artista que deja tremendos recuerdos en cada una de esas canciones que popularizó y es por eso que está siendo despedido con tanto cariño. Samuel, vamos a mantenernos ahí muy atentos a lo que está pasando en el gimnasio de Conchalí y, por supuesto, mañana vamos a seguir cada una de estas instancias de su despedida. Gracias y que tengamos en... Decirle gracias porque a nosotros lo elevó a la comuna con su canto. Yo su música del 80 que la escucho. ¡Un ícono de la cebolla! A las doce y media del día en punto se abrieron las puertas del gimnasio comunal de Conchalí para comenzar con una despedida masiva y titánica para Salo Reyes. Las puertas de este lugar no se cerrarán ni siquiera de noche. La pena y a la vez mucha alegría porque él venció lo que quería. Él dijo me voy con el pueblo y el pueblo está aquí. Tengo un vuelo a las 3.26 de la tarde y vine a la pasadita antes de viajar. Me pasé a despedir de Salo Reyes. Mucha pena. Es que yo vengo de la Florida. Me levanté súper temprano a verlo porque yo viví... Este es mi barrio. Nací y me crié en la población donde él vive. Salo Reyes salió cuando existían los puros ojitos azules y los pelos rubiecitos. Pero Salo Reyes nos juntó a todos porque Conchalí empezamos a ser una comuna más nombrada por nuestro gorrión de Conchalí. Corrión que comenzó su carrera en los 70 y que saltó a la fama en el 80 gracias a una lágrima en la garganta y además de su personalidad que lo hizo uno de los favoritos de los programas de la época. Por esos años lo conoció Marcelo Hernández. Terminó el show y le dije ya vámonos. No me dijo yo duermo aquí en el camión. ¿Cómo en el camión? No, si yo no tengo hotel. Me dijo a usted le dan hotel. A mí yo duermo en el camión de las cosas del show. No, le dije por ninguna manera. Yo tengo una cabaña grande. A mí sola así que andate a dormir allá. Y en la mañana cuando me levanté tenía lustrados mis zapatos y planchados mis pantalones. Y yo le dije ¿por qué hiciste esto? Porque tú eres Marcelo. Me dijo a mí no me conoce nadie. No, no, no. Acuérdate que tú vas a ser muy famoso y esto no se hace. Nunca. Personalidad única de Salo Reyes que lo hizo no solo icónico por su música sino también por sus dichos. Por sus entrevistas en televisión y por distintas anécdotas como esta vivida en Televisión Noticias. Para muchos uno de los mejores momentos de la TV ocurrió en 2010. Es que yo estaba pensando en eso que voy a hacer cuando se firma de nuevo. Si se vio porque es muy inquieto. No hay tarde nunca. ¡No! ¡No! ¿Qué tanto, tocho? ¿Dónde está hoy? Si en medio de la entrevista terminó el verdadero drama vivido durante ocho días por Salo Reyes. Tras la desaparición del travieso perro Rocky. ¿Dónde andaba? Y está sucio si un perro alba blanco con los baños. Mira sus manitos, mírate. Inolvidable Salo Reyes que durante toda esta jornada ha recibido homenajes de distinta índole. Desde el aplauso y cariño de su público. ¡Papá, apá, apá, apá! El talento de su nieto tocando sus emblemáticos temas. Hasta la visita inesperada del director de Blanco y Negro con un regalo especial para el gorrión. Me tocó conocerlo para una noche de alba el año 2018 y nada, no podíamos no estar acá. Hemos venido a darle el pesan a la familia. Nada, pues solamente un pequeño homenaje a un grande de este país. Salo Reyes que falleció este domingo después de haber estado varios días hospitalizado por una aparente descompensación a raíz de su diabetes. Aparente porque en los últimos días apareció otro diagnóstico. Y en una endoscopía le encontraron que en el páncreas tenía un cáncer terminal. Y eso me lo dijeron, antenoche, el viernes de la noche. Así que ahí recién supimos y que más encima era drástico, tan drástico que pasaron dos días y se nos fue. Leyenda de la música chilena cuyo funeral será este martes a las 4 de la tarde. Será cremado y sus cenizas descansarán en su casa, ubicada en el pasaje que lleva su nombre. Homenaje que fue hecho en vida para el que es uno de los cantantes más populares de Chile. Vamos a cambiar de tema, vamos a ver qué es lo que ha acontecido con esta despedida multitudinaria que ha tenido Salo Reyes. Carola Garrido está con nosotros ahí en el gimnasio municipal. ¿Está abierto, Carola? Buenos días. O abren unos minutos más, ¿no? Todavía no está abierto. ¿Cómo están? Muy buenos días. En todo caso, mira, los guardias ya pusieron música para poder, en el fondo, replicar parte de lo que se vivió ayer, ¿cierto? Donde lejos de ser una jornada triste, aquí hubo música, hubo alegría, hubo recuerdos. También bonito de parte de quienes pudieron compartir en el trabajo y también en un aspecto más privado con el cantante Salo Reyes. Hoy, y para despejar esa duda, aquí en el gimnasio municipal de Conchalí se van a abrir las puertas entre las 8.30 y las 9, nos acaban de decir. Esperan que, como ayer, viene una cantidad de gente tan importante, porque hubo filas incluso durante el día. Hoy a lo mejor baje un poquito esa cantidad, pero de todas formas se va a dar la posibilidad a la gente que quiera para que lo pueda venir a despedir. Entre los que llegaron, muchos personajes que también conocemos porque son públicos, famosos, al igual que Salo Reyes, que tuvieron también palabras de despedida para él. Un hombre que siempre fue del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Muy consecuente en su vivir, en su expresión artística. Un hombre que estaba lleno de luces y de sombras, pero hoy en día acá nos encontramos con que su luz siempre fue más potente. Yo creo que todos los que vinimos después de él entendimos que la música popular tenía que ver con la conexión con el pueblo, con la gente, con la calle, con el barrio, con tu propia historia. Una pérdida muy dolorosa, que se nos haya ido tan joven. Un ícono de la música popular. Hay una sensación especial de alegría por ver este, este entorno, por ver una multitud de gente despidiendo. No hay que estar triste porque se va. Yo creo que tenemos que estar felices por lo que nos deja. Pienso que el legado de Salo Reyes va a perdurar por muchos, muchos tiempos, por muchas generaciones. Bueno, esa es una opinión transversal en realidad que hemos escuchado en las últimas horas luego de conocer la noticia de su fallecimiento. Ahí escuchábamos las declaraciones de algunos famosos, ¿cierto? Y ayer quien llegó también aquí al gimnasio municipal de Conchalí fue Marcelo, Marcelo de Catureos, quien dijo que se sentía muy orgulloso de que Salo Reyes lo considerara su amigo. Lo describió como un hombre simpático, honesto, sincero y dijo que era el mejor intérprete por lejos que él había conocido, el mejor intérprete chileno, por lo menos. Él contó algunos detalles de cómo se conocieron, cómo comenzaron esta amistad y entre lo que él recordaba decía que lo conoció en un show hace muchos años que se hacía en las playas de nuestro país. Él vio a este cantante que en realidad entretenía mucho a la gente, se acercó a él a conversar y de ahí en adelante comenzó, digo, esta amistad. Muchos recuerdos porque a Salo yo lo conocí cuando él todavía no era famoso en unos shows que se hacían, que se llamaba El Verano Belmont, se hacían en las playas. Y una vez llegamos al Quisco por ahí, bueno, hicimos los shows, terminó el show y le dije ya vámonos. No me dijo yo duermo aquí en el camión, ¿cómo en el camión? No, si yo no tengo hotel, me dijo a ustedes le dan hotel, a mí yo duermo en el camión de las cosas del show. No, le dije, por ninguna manera, yo tengo una cabaña grande, a mí sola, así que ándate a dormir allá. Así que se fue a dormir allá conmigo y en la mañana cuando me levanté tenía lustrados mis zapatos y planchados mis pantalones. Bueno, ahí hay parte de lo que caracterizaba a Salo Reyes, ¿no? Esta gran capacidad de tener amigos, de relacionarse con la gente y de ser alegre también, Carola. A mí me gustaría destacar el espíritu con que se ha realizado esta despedida porque ayer había música, había gente cantando y había una persona que se había venido en bus desde Arica solamente para venir a despedir a Salo Reyes y después tomaba el bus de vuelta a Arica. Entonces había recorrido prácticamente toda la zona norte para llegar a Santiago y participar de esta ceremonia, donde además han ido niños, donde ha tenido un espíritu alegre, ¿no? Como le hubiera gustado a Salo Reyes, él tenía mucho humor. Claro, con mucha música, muy distante de la tristeza, ¿cierto? Que embarga muchas veces situaciones de este tipo y, bueno, su familia también lo ha tomado con bastante entereza. Ellos decían que estaban contentos, entre otras cosas, de haber podido entregar todas esas muestras de cariño que se dieron a conocer principalmente a través de las redes sociales, ¿cierto? Que fue el mismo mecanismo que ellos utilizaron para dar a conocer la noticia de su muerte. Dijeron que antes que él falleciera alcanzaron a leer muchísimos de esos mensajes y fíjense que ayer su hijo también nos sorprendió con otra información. Él reveló que finalmente no había sido esta descompensación a causa de la diabetes que padecía hace años, la que había generado su fallecimiento, sino que un cáncer al páncreas del que ellos nunca supieron y que solamente se enteraron cuando él llegó hace algunos días a internarse allí al Hospital Clínico de la Universidad de Chile y, entre todos los exámenes que le hicieron, hubo uno que arrojó ese resultado. Escuchemos parte de lo que nos comentó su hijo anoche aquí en el velatorio. Mi papá entró por una diabetes, por la diabetes que a él lo complicaba, pero por eso había tantas... Yo era el que hacía los comunicados y no había nada cierto, y era porque algo raro había, porque no tenía relación con la diabetes. Y buscaron en su cuerpo, con endoscopía, que es lo que era lo que realmente lo complicaba y era un tumor al páncreas, que es lo más complicado que hay. Así que, sí, por el final de cuentas fue de eso que falleció. Uno sabe que mi papá es querido, o sea, yo hace 20 años que estoy con él trabajando, y como su cuidador, porque como mi papá estaba con un problema para caminar, siempre él andaba en sus presentaciones conmigo delante. O sea, la gente, el cariño de la gente pasaba por sobre mí. Entonces, yo siempre supe que era muy querido, pero no a este nivel. Solo les quiero dar las gracias por dejar el nombre puesto de mi papá tan arriba, tan alto. Bueno, aquí es donde van a poder pasar las personas que lleguen a despedirlo durante esta jornada. Un lugar donde ahora aquí adentro, por lo menos, no hay música, ¿cierto? Porque todavía no se han abierto las puertas a la gente, pero fíjense que afuera, yo les comentaba al comienzo que los guardias sí estaban escuchando las canciones más conocidas de Salo Reyes. Muchas flores que han llegado, hay una pantalla donde se van repitiendo fotos de él con sus familiares, con sus más cercanos, así que seguramente esta será otra buena jornada para la familia que está muy, muy contenta en el sentido de que se está despediendo como él quería y que se han dado muchas, muchas muestras de cariño para Salo Reyes. Claro, hoy día se va a realizar el funeral a las 2 de la tarde y se ha autorizado el paso por la pérgola, algo que estaba restringido por la pandemia, así que también merecido reconocimiento que va a recibir por parte de las pergoleras Salo Reyes, el gran Salo Reyes. Muchas gracias, Carola. Muchas gracias.